La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca se unirá a una delegación del Gobierno Nacional y de las autoridades locales que se reunirá mañana en esta ciudad con las comunidades, con el fin de atender la situación que se viene presentando por la erosión costera causada por el fenómeno de puja o marea alta en el corregimiento de Juanchaco, que pone en riesgo la estabilidad de las viviendas y de la infraestructura vial. Se pudo establecer que a la reunión asistirán delegados de la Gobernación del Valle, la CBC, la DIMAR, la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, entre otros, con el ánimo de escuchar a la comunidad y buscar alternativas más eficaces para atender la situación. Visitamos la zona, inspeccionamos el lugar, miramos algunas afectaciones y empezamos a trabajar en un plan con el ánimo de buscar alternativas de solución para esta problemática que presenta el Distrito de Buenaventura y especialmente los habitantes de este importante sector turístico como es Juanchaco. En los próximos días, específicamente el martes 27, haremos una reunión en el Distrito de Buenaventura en compañía de la DIMAR, CBC, Gobernación del Valle del Cauca, Distrito Especial de Buenaventura, Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Gestión del Riesgo Departamental, con el ánimo de escuchar a la comunidad e igualmente buscar cuáles son las alternativas más eficaces con el ánimo de poder darle solución a este tema. Es una situación bastante compleja ya que obedece a un fenómeno natural que va a seguir sucediendo y la idea es poder buscarle una solución para que las familias no se vean más afectadas. El llamado más insistente que hace el secretario a la comunidad es a estar pendiente de todos los cambios que se presentan por estos días en el comportamiento del mar. Estar muy atentos, como sabemos, estas pujas empiezan a subir después de horas de la tarde, cuando empieza a subir la marea, y estar en constante comunicación con los organismos de socorro a fin de evitar que se puedan presentar alguna emergencia y sobre todo que tengamos que lamentar la pérdida de vidas. En el momento se cuenta con el reporte de la afectación de viviendas ubicadas en zonas de playa, del muelle turístico de Huanchaco y de la vía que comunica con ladrilleros por efecto de La Puja. La gobernación ya había realizado una visita o una inspección, por lo que la intención de esta jornada es plantear soluciones para enfrentar un fenómeno natural que se presenta cada año.